Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy les vamos a traer esta hermosa propuesta, esta hermosa propuesta de estos hermosos aretes Olga. Miren qué belleza. Estos hermosos aretes llegan a ustedes gracias a la colaboración de Agatha Accessory. Miren qué hermoso. ¿Pueden ver? Y muy fácil de hacer y con muy pocos materiales. Agatha Accessory la conocemos como Olga Bernal y se une a esta primera temporada que culmina con estos hermosos aretes Olga. Esta primera temporada de creatividad colaborativa termina aquí con estos hermosos aretes Olga. Gracias Olga por ser parte de este hermoso proyecto de colaboración con el canal, con el Rincón de Rosy. De verdad muchas gracias. Pronto estaremos haciendo nuestra segunda temporada a petición de las chicas. Miren chicas, de verdad una hermosura. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo a todas. Las chicas que se nos están uniendo como miembro, las que me están dando el apoyo con la compra de materiales, con la compra de materiales por mi DM, muchas gracias a todas, de verdad que sí, se les agradece mucho. Este es un gran aporte y también este es un gran apoyo para mí y para el canal también. Bueno chicas, recuerden suscribirse, darle like a nuestro video, darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando hacemos videos nuevos. No olviden suscribirse, es muy importante para el canal y también no olviden de seguirme en todas las cuentas como el Rincón de Rosy. Tanto como en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bueno chicas, miren este arete lo vamos a hacer en dos versiones, o sea en dos modelos diferentes. Porque vamos a trabajar con el mismo material y los mismos vasos. Entonces aquí lo vamos a hacer de esta forma, con esta gota en cristal. Y el mismo arete lo vamos a hacer con los mismos vasos, el mismo material, pero con una perla. ¿Lo pueden ver? Así que le digo que se queden hasta el final del video para que puedan ver de las dos formas que se hace el mismo arete. Este arete hola. Bueno chicas, sin más preámbulo vamos a empezar. Para hacer el arete hola, lo primero que vamos a necesitar, vamos a utilizar cristales de número 4. Enganche para aretes. Para hacer este modelo, vamos a utilizar una gota en cristal número 20. Miren. Para hacer este modelo, vamos a utilizar una perla número 12. Mostracilla de la número 11, el color de su preferencia. Recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia. Y la mostracilla número 15. Miren, aquí está en su empaque porque siempre les he dicho que son muy pequeñitas. Pinzas, tijeras, una aguja con una yarda de hilo para empezar a hacer este modelo. Para poder empezar a hacer esto. Vamos a trabajar, miren, trabajen con el hilo de su preferencia. Pero esta vez, yo les voy a recomendar que utilicen este hilo. Como pueden ver, él casi no se ve porque es muy transparente y muy delgado. Miren, trabajen con su hilo de su preferencia. Este hilo es nylon 0.18 milímetros. ¿Por qué? Porque vamos a pasar varias veces por la mostracilla y este hilo no permite, este hilo, no permite pasar hasta 3 veces y 4 veces por las mostracillas sin que las mostracillas se rompan. Ok, aquí les voy a hacer una muestra, miren, de cómo queda con el otro hilo. Miren, ustedes pueden ver la diferencia, que se notan bastante los hilos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Para esto, vamos a tomar 8 mostracillas de la número 11. Vamos a trabajar con las mostracillas 11. Y nuestro primer inicio será tomar 8 mostracillas. A esto vamos a darle la vuelta y vamos a hacer 2 nuditos firmes. Recuerden, solamente tengo una llarta de hilo. Si gustan, pueden trabajar con menos. Miren, así, de esta forma. Y vamos a llevar hasta aquí. Recuerden, estamos trabajando con la mano. Si se ven mucho mis manos, recuerden que las mostracillas son pequeñitas y estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan verlos. Ok, listo. Los nuditos bien firmes. Ahora, sin cortar mi exceso de hilo, me voy a pasar por una de las mostracillas y me detengo ahí. De aquí sale mi exceso de hilo, ¿pueden ver de dónde sale mi exceso de hilo? Ahí. Lo voy a detener ahí. Tomo una mousasilla de la número 11. De la 11. Me paso por dos. Hago mi hilo y acomodo mi mosasilla. De esta forma. ¿Ven? Otra vez. Otra vez. Me paso por la mostracidad siguiente y me quedo, salgo a la segunda. Paso por dos. Otra vez. Esto, para este paso, lo vamos a hacer cuatro veces. Así, de esta forma. Miren dónde sale, miren dónde está mi hilo sobrante. Vamos a agarrarlo aquí para que no moleste. Y me paso y mira dónde sale, dónde sale mi hilo. Me llevo para atrás. Tomo mi dos mousasilla. Con cuidado y amor. Así. ¿Ven? Y me subo al pico. Y ahí vamos a cortar nuestro exceso de hilo. Así. Me quedo aquí. Así tiene que quedar nuestro primer paso. ¿Ven? Ahora vamos a cortar el exceso de hilo. Bien. Miren. Este es mi primer paso. Mira dónde sale mi hilo. ¿Pueden ver? Ahora vamos a trabajar con la mosasilla 15 y los cristales. Voy a tomar mi mousasilla 15. Vamos a poner un poquito por aquí. Que no se... Mezclen con la 11. Así de esta forma. Tomo una 15. Y me voy a colocar en este pico. Así. De esta forma. Miren. Bien chicas. Miren. Para que quede así. Recuerden trabajar con ese hilo despacio. Él tiende a enredarse. Si al ángulo es muy brusco. Ahora yo me voy a pasar. Este es tan pequeñito. Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver. Miren. Estoy tratando para que ustedes lo puedan ver. Que estoy ganando. Miren. Así tiene que quedar. Y ahora yo me voy a pasar. Miren. Vamos a pasar por la 15. Vamos a atravesar otra vez. La 15. Cristal. Y la 15. Así de esta forma. Para reforzarla. Y como mi hilo entró de este lado. Me voy a colocar de este lado contrario. Así. Este es nuestro primer paso. Miren. Es un poco. Me disculpo porque se ven mucho las manos. Pero en realidad tenemos que usarla. Miren. Tiene que quedar así. Ahora. Este vamos a trabajar con la mocecilla 11. Con las 11. Aquí este paso se va a repetir. Vamos a poner 8 mocecilla. Nuevamente. De la número 4. De la número 11. Tomamos otra vez 4 mocecilla. Y a esto. Le vamos a dar la vuelta. Así. De esta forma. Y como estamos trabajando con este hilo. Que es tan delgado. Lo vamos a repasar. Toda por completo. Ok. Vamos a repasarla. Miren. Aquí estoy terminando de repasarla. Me voy a entrar. Hacia el pico de la primera. ¿Ven? Así. Tengo que agarrar. Porque así no va a salir volando. Y aquí. Aquí me voy a pasar. Aquí vamos. Esta es la secuencia. Que solo pondremos 3 mocecilla. Me voy a pasar por 2. Sin colocar ninguna mocecilla. Y alamos. Me detengo en 2. Tomo otra mocecilla. De la número 11. Me paso. Por 2. Tomando 2. Tomo otra vez. Y acomodo en mi. Tomo otra mocecilla. Entro por 2. Porque estamos haciendo el triángulo. Tomo 2. Tomo otra mocecilla. Y me voy a pasar aquí. Por 3. Y me detengo aquí. Así. De esta forma. ¿Ven? Que se forma un triángulo. Así. Ahora. La misma secuencia. Una quince. Un cristal. Y una quince. Así. Y a esto. Miren. Donde sale mi hilo. Lo pasamos aquí. Esto. Lo vamos a hacer. Dos veces más. Recuerden. Él tiene cuatro. Pero si ustedes quieren hacerlo. Un poquito más largo. Lo pueden hacer. Si quieren hacer una pulsera. También. Lo pueden hacer. Recuerden chicas. Suscribirse al canal. Denle dedito para arriba. A nuestros videos. Y. Denle a la campanita. Para que YouTube. Miren ahora. Me voy a pasar por esto. Para que YouTube. Me notifique. Cuando hacemos. Cuando hagamos video nuevo. Muchas gracias. Olga. O Agatha Accessory. Por. Enseñarnos. Por colaborar con el canal. ¿Ven? Y enseñarnos este hermoso arete. Este hermoso arete. Muy fácil de hacer. Y muy bello también. Miren. Esta es la secuencia. Ahora. Miren aquí donde está. Ahora. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Aquí en esta secuencia. Es. Bien chicas. Miren aquí hemos adelantado. El video. Vamos a hacer. Este primero. Este primero. Vamos a hacerlo. Miren. bien chicas mire y como ya está tiene las cuatro partes hechas vamos a tomar una mosecilla de la número 11 vamos a atravesar nuestra perla así de esta forma tomamos otra mosecilla de la número 11 miren y nos vamos a devolver por la perla así de esta forma aquí vamos a apretar un poquito de atención miren recuerden sin alar mucho el hilo para que el hilo no se le vaya a romper aquí entramos por la mosecilla que pusimos anteriormente por la número 11 y nos vamos a enganchar en la mosecilla 11 de aquí así de esta forma pueden ver espero que lo estén viendo que puedan ver esto ahora vamos a bajar recuerden a eso lo vamos a repasar varias veces yo simplemente estoy haciendo el vídeo para que ustedes lo puedan ver ahora me voy a colocar en voy a colocarme en la mosecilla 11 que puse de este lado aquí vamos a tomar 8 mosecilla de las 11 seguimos trabajando con las 11 todos los pasos son repetidos así a esto miren lo vamos a llevar hasta abajo hasta aquí las 8 y vamos a pasar por las 8 miren donde está la la que pusimos anteriormente vamos a pasar por las 8 de esta forma y vamos a pasar por las 8 miren y vamos a tratar de llevar las 8 mosecilla y vamos a tratar de llevar las 8 mosecilla junto con esa que pusimos anteriormente y a esto vamos a pasar nuestro hilo así de esta forma así y nos vamos a colocar miren aquí traten de ver esto traten de ver esto miren aquí nos vamos a detener ahí ahí sin pasar miren sin pasar esta que está debajo porque esta es la que nos da el agarre y sin pasar a esta ahora vamos a tomar una mosecilla de la número 11 y pasamos por esta pasamos por dos estamos haciendo la misma secuencia verdad y alamos así de esta forma tomamos otra vez dos mosecillas pasamos por dos estamos haciendo el triángulo otra vez pasamos por dos y nos queda una siempre cuando vamos a empezar vamos a pasar vamos a poner cuatro mosecillas miren pasamos por dos ahora miren que está hecho ven ahora yo me voy a pasar por esta por esta por el triángulo que hemos puesto anteriormente y voy a entrarme otra vez me voy a pasar por mi mosecilla que puse anteriormente y voy a tratar de engancharme otra vez en esta así aseguro ambas partes paso otra vez vamos a ver si la perla me deja ok pasé y me voy a pasar y me voy a quedar aquí ahí me voy a quedar a este lado vamos a trabajar otra vez con las 15 y el cristal número 4 y nuestra secuencia de cristales si nos hacía 15 se repite otra vez de esta forma miren a esto lo vamos a repetir ahora tres veces recuerden salir del lado contrario donde empieza su hilo miren pueden verlo entonces ahora vamos a seguir con la secuencia ocho mosa silla mi hilo sale mi hilo mi hilo está de este lado y pasamos recuerden repasar aquí está repasado bien recuerden me paso en dos tomo una mosa silla once y voy a pasarme por dos tomo otra once y me paso por dos este de este es muy bonito muy delicado miren y me voy a quedar en eso los pasos son repetidos todos tomo una quince y una once y una quince perdón paso acomodo mis cristales y me los hacía quince los repasó y me voy a dirigir otra vez hacia la esquina de la parte de arriba esto lo vamos a hacer dos veces más recuerden todos los pasos son repetidos yo voy a adelantar un poco para que el vidrio no sea muy extenso y nos vemos cuando yo tenga ya las dos partes ya listas bien chicas miren yo termine de hacer la cuarta parte de esto miren queda como volando entonces ahora vamos a subir a los extremos miren estamos en esta punta verdad y vamos a unir las puntas con las mozas y ya once miren tengo una once y me voy a y voy a buscar mi punta ven las puntas así de esta forma así 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 ya tengo una puesta aquí ahora tomo otra moza me dirijo hacia mi punta del lado contrario y a esto lo repaso miren que forman si pueden ver forman una crucecita esto vamos a repasarlo lo repasamos recuerden que reforzar entonces aquí halamos y ahora lo vamos a pasar por estas tres y nos vamos a quedar aquí en esa punta miren vamos a pasar por esas tres si la aguja me lo permite y nos quedamos en la punta ahí seguimos trabajando con las mozas sillas cuatro perdón con la moza silla once y entramos al pico o a la punta de las mozas que hemos puesto anteriormente tomamos otra once y repetimos la misma secuencia así apretamos miren ahí queda cerrada ven forma también una crucecita ahora nos pasamos a este extremo que está abierto para hacer lo mismo ok nos vamos a pasar para este lado miren ya que estamos en este extremo del otro lado vamos a hacer lo mismo lo pasamos por el pico así tomando la moza silla y por el otro acomodando nuestro hilo que nos tiene enrede y tratando de buscarlo porque él es totalmente invisible prácticamente y a esto también lo reforzamos y lo reforzamos ya saben siempre dando un remate ahora nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba para poner el enganche subimos otra vez por las tres muchas sillas y nos vamos a quedar miren de esta forma vamos a quedar aquí vamos a poner nuestro hilo de este lado donde estamos en las cuatro en las ahí en la crucecita que formamos al principio vamos a tomar cuatro moza silla y nos vamos a pasar vamos a pasar por una de esta así para hacer en forma de un de un arquito ven a esto nos pasamos otra vez por la misma moza así por las cuatro moza que pusimos anteriormente del arco llevamos a la parte de abajo nos enganchamos le damos a silla de arriba y hacemos esto aquí hacemos lo mismo lo enganchamos y vamos a hacer vamos a buscar miren yo me voy a dirigir aquí a la parte de arriba para hacer un pequeño remate aquí arriba recuerden siempre que están trabajando siempre hacer sus remates para que si tienen que debaratar su o se les rompe su hilo no se debarate la pieza por completo yo voy a cortar yo voy a cortar y esta es la versión del arete holga en perlas con una perla este es otro modelo así acomodamos ponemos ponemos el enganche con nuestras pinzas acomodamos miren miren que belleza miren con los mismos materiales con la la misma técnica miren modelo diferente otro modelo diferente miren podemos si tenemos creatividad y si ponemos nuestra creatividad a fluir podemos hacer miles de cosas miren que belleza ahora vamos a trabajar con esta bien chicas ahora vamos con la gota vamos a hacerle en la versión de esta gota de cristal el mismo paso y los mismos materiales entonces vamos a tomar ocho mozas silla de la número 11 así de este nudo recuerden el mismo paso llevamos hasta abajo lo repasamos hacemos un nudito firme y colocamos nuestro cristal hicimos nuestra primera versión en perlas en la perla de la número 12 entonces ahora vamos a hacer una gota en cristal en número 20 nuestros hermosos aretes polga entonces aquí apretamos pasamos por una mozas silla tomamos una mozas silla 11 y pasamos por dos tomamos otra mozas silla 11 pasamos por dos otra mozas silla 11 pasamos por dos hasta formar un triángulo prácticamente formar cuatro mozas poner cuatro mozas silla de esta forma vamos a cortar el exceso de hilo que está ahí para que no estorba cortamos el exceso de hilo recuerden que utilizamos ese hilo porque con el otro hilo se iba a ver mucho todo lo que se iba a ver bastante se iba a ver bastante lo que estábamos lo que estábamos haciendo y ese trabajo es muy delicado entonces ahora tomamos un cristal es lo mismo paso el paso se repite pero esta vez lo vamos a hacer de manera diferente repasamos vamos a hacer esto así lo mismo pero ahora ya que tenemos esa parte formada que vamos a trabajar con esta gota vamos a pasar a través de ella con cuidado porque esta gota es en cristal o esta lágrima es en cristal y no queremos que el cristal rompa nuestro hilo ahora ya que hicimos esto pasamos a través del cristal así vamos a pasar otra vez vamos a tomar ocho musas silla de la número 11 4 hasta 1 vamos a tomar ocho musas silla de la número 11 en la misma secuencia vamos a llevar hasta abajo y vamos a pasar por toda la musas silla 8 que pusimos anteriormente a esto con cuidado y amor lo llevaremos hasta abajo la diferencia de hacerlo en la perla y este es que este no llevamos así ya no llevamos así ya aquí aquí lo voy a pasar la misma la misma secuencia voy a pasar también sostengo para que no salga volando y ano 8 11 me paso por 2 así de esta forma ahora mismo él está girando porque no está firme cuando terminemos de colocar las últimas musas silla aquí así de esta forma me quedo miren paso por tres y me voy a quedar en este pico ahora hago un poquito sin forzar mucho acomodo y me voy a pasar a través de la bota aquí sostengo y agarro para pasar mejor aquí de esta forma así recuerden que esto tenemos que repasarlo varias veces para reforzar nuestro trabajo y recuerden trabajar con el hilo de su preferencia estoy trabajando con este ahora mismo para que ustedes vean la diferencia de trabajar con el otro hilo aquí voy a tomar una quince en cristal y una quince que anda volando por aquí me paso aquí así a esto tienen que repasarlo pero aquí yo me voy a enganchar de este pico que está aquí ese pico y voy a agarrarme aquí sin poner mosa silla vamos a dar varias puntadas más espero que ustedes puedan ver el hilo que el hilo se vea un poquito por lo menos ok observen la aguja miren él se mueve va a tener movimiento claro está recuerden repasarlo varias veces aquí en este punto para que su hilo se mantenga firme entonces aquí vamos a hacer lo mismo hoy somos así ya esa secuencia se repite todo se va a repetir somos así de nuevo y vamos a trabajar en cualquier extremismo en cualquier extremismo a esto recuerden repasarlo repasamos y vamos a hacer lo mismo chicas de verdad muchas gracias a todas las que se han unido a este bello proyecto de creativas colaborativas con el canal pasamos en dos tanto como a chip complement como masi arte 22 como angie design y ahora nuestra querida holga de agatha accessory esta primera temporada culmina aquí ya esta última temporada termina aquí esperemos esperemos muy pronto la segunda temporada para seguir ofreciéndole cosas bonitas y divertidas y también apoyando a las demás chicas que también colaboran con el sanar de verdad muchas gracias esas chicas que se hicieron parte de este hermoso proyecto lo hicieron de corazón y le gusta compartir su creatividad con todos entonces chicas yo voy a adelantar porque si ustedes se pueden fijar son los mismos pasos que vamos a repetir entonces yo voy a repetir las dos partes que me quedan para entonces mostrarles cómo vamos a poner la parte de atrás si pues entonces ya saben nos vemos cuando yo terminé las dos partes bien chicas miren aquí yo terminé ya de colocar las últimas dos partes que nos faltamos para terminar de poner los cuatro cristales eso es una mochila es muy hermoso este aretha miren entonces muy fácil de hacer aquí de este lado miren solo vamos a colocar cristales entonces aquí solamente vamos a colocar los cristales que nos faltan estos cristales que nos faltan aquí no lo vamos a repasar lo vamos a repasar ya cuando terminemos de colocar todo simplemente vamos a acomodar apretamos un poquito hacemos un poquito de fuerza y colocamos así nos pasamos por las masas sillas 11 que tenemos colocadas lo que vienen siendo los pitos o las puntas y terminamos de colocar el último cristal buscamos el orificio y hacemos esto acomodamos ahora ahora si lo vamos a repasar de esta forma entramos por la 15 ven pasamos otra vez por la musasilla ven porque este hilo le da la facilidad de que pase de que pasemos varias veces por las musasillas sin que las musasillas se tapen por eso les recomiendo trabajar con este hilo porque este hilo es mucho más fino pero ustedes trabajen con lo que más les guste aquí me voy a quedar ya estamos en la última pasamos muy bien muy fácil de hacer y está listo miren de ambos lados recuerden siempre reforzar aquí ahora yo voy a tomar cuatro musasillas de la número 11 y voy a hacer en forma de una así y a esto lo vamos a repasar también voy a repasarlo y cuando terminemos vamos a poner nuestro enganche rematamos y ponemos nuestro enganche bien chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal siganme en nuestra plataforma denle like a nuestros videos compartan y recuerden darle a la campanita para que youtube nos hiciste cuando hagamos videos nuevos así listo vamos a hacerle otro y cortamos el exceso ahora con nuestra pinza abrimos con cuidado nuestro enganche con con lindaleza y amor y hacemos esto y cerramos miren que belleza estos aretes holga gracias a nuestra querida agatha accessory por colaborar con el canal con estos hermosos aretes holga de verdad muchas gracias a holga cariñosamente ella se llama holga mucho la conocemos como holga pero ella es la pueden encontrar en su instagram como holga le pueden encontrar en su instagram como agatha accessory así que muchas gracias agatha por enseñar nuestra esta hermosa esta hermosa pieza de los aretes holga de verdad muchas gracias a todas esas chicas que se han unido a nosotros para colaborar en la segunda temporada la segunda temporada viene muy pronto de verdad que sí de verdad muchas gracias a todas gracias por el apoyo gracias por estar ahí gracias a las nuevas suscriptoras gracias también a las chicas de la comunidad y muchas gracias a todas esas chicas que me están apoyando con la compra de los materiales de verdad muchas gracias recuerden que no es algo obligatorio que simplemente que salga de su corazón así que muchas gracias a todas recuerden suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo estas bellezas para hoteles y seguir compartiendo todos estos videos recuerden suscribirse denle un like y denle a la campanita para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos bueno nos despedimos recuerden seguirme en todas las cuentas tanto como en twitter en facebook en instagram y en youtube así que muchas gracias nos vemos muy pronto